Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Call of Duty Mobile. Bienvenidos a la actualización hasta ahora más gorda que ha tenido el juego. Vamos a verlo en principio todo, vamos a verlo todo. Nueva actualización para la Season número 9, que empieza, han cambiado esto, que empieza ya en breve, empieza mañana, día 16, ¿vale? Para la actualización han metido tres diferentes eventos de temporada, ¿vale? Vamos a verlo todo, vamos a verlo todo. Diario, misiones diarias, ¿vale? Tenemos de nuevo un calendario de inicio de sesión mensual, en el cual al final nos regalan a Tian Shao, cargando la batería, la habéis escuchado, que es muy importante tener las baterías siempre cargadas. Han metido en la nueva temporada un experto en fusiles, que significa que tenemos que mejorar cualquier fusil de asalto hasta nivel 50, es decir, llegar al nivel máximo. Han metido actualizaciones de armas, han metido dos eventos, maestro armero, que es simplemente subir 10 niveles, un fusil de precisión, una escopeta, una metralladora, una pistola, iniciar 10 días, y nos dan, pues, una pegatina. Nos dan la HG-40, nos dan un amuleto, ¿vale? Que han metido también amuleto. Han metido el Call of Duty Modern Warfare, lo han metido aquí, lo han metido aquí por cojones, ¿sabéis, chavales? Entonces, bueno, la HG-47, la Blood in the Water, Sangre en el Agua, y Operaciones Especiales 4, Obstacle. Esto es una gilipollas, esto es simplemente jugar y a lo largo de la temporada, porque además son 5 editas, lo vais a conseguir, es decir, subid 5 niveles y si no utilizáis las fichas de experiencia, que ahora mismo las fichas de experiencia van a ser pocas. Otro evento, combate de carga, es jugar en el nuevo mapa, que ahora os voy a dejar una partida en Shipman, ¿vale? Que es una partida donde tranquilamente, en cuanto hagáis las 10 partidas, ya está hecho, ¿vale? Porque yo he echado, creo que son 3 partidas y he matado a 85 personas en 3 partidas, por lo tanto, hemos reventado, ¿vale? Y nos dan una pegatina de nuevo, nos dan la Eagle Feeders, nos dan 10 de experiencia, nos dan un aerosol. Ok, no está mal. Y nos dan la Cordite Going Dark, que muchas de ellas, muchas de ellas, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Esta está muy guapa, tío, está guapísima. Está guapísima. Aquí tenemos los dos eventos principales, esto lo iremos haciendo también, que lo estamos haciendo en directo en Twitch, ¿vale? El lunes estamos en directo a las 9 de la mañana o 10 de la mañana en Twitch, reventando. Vamos a ver lo otro importante que han metido. Han cambiado la interfaz, la interfaz de multijugador. Han cambiado la interfaz de Battle Royale. Ahora tienes que crear tus propias, digamos, cajas que te caen del cielo. Las tienes que dejar preparadas para cuando... Perdón, esto no es personalizado. Para que cuando te caigan, te caen dentro de la caja, ¿vale? Dentro de la caja que te cae del cielo, te caen las diferentes... Las diferentes armas que tú tengas asignadas en el Battle Royale, ¿vale? Vamos a ver lo que os quiero enseñar primero aquí, ¿vale? Que os quiero enseñar al Shipman y os quiero enseñar que han metido, por fin han metido... Pues un poco algo que motiva a las personas a jugar y son los camuflajes. Bien, en los pocos comunes, ¿vale? Que en este caso, la Razor Back es nueva de esta temporada de ya, de esta actualización inusual, que tampoco hay, ¿vale? Pero han metido los diferentes camuflajes obtenibles, tipo Call of Duty normal, ¿vale? En el que, por ejemplo, para desbloquear hay que matar a 400 enemigos, ¿vale? Matamos a 400 enemigos con la Razor Back y desbloqueamos esto. Para desbloquear el tope, por ejemplo, matamos a 75 enemigos con disparos desde cadera. Esto se desbloqueará al nivel 18, ¿vale? Perdón, se desbloqueará al nivel 18. Vamos a seguir viendo... ¿Vale? Cuando lleguemos al nivel... Al nivel máximo, cuando desbloqueemos todo, nos darán el oro. El arma dorada que voy a ir en directo, en Twitch, como os he dicho antes, voy a ir a por una arma dorada. A por la primera arma dorada. Y la primera arma dorada que voy a conseguir, porque la tengo bastante subida de nivel y porque creo que la puedo conseguir, es la KN44, ¿vale? Otra cosa que os quiero enseñar también es que dentro de cada arma hay varios modelos ya predefinidos. Por ejemplo, la AK-17, os lo voy a enseñar en otro armero diferente para que no se me raye. Por ejemplo, en el armero número 8, ¿vale? Si yo cambio de arma, si yo cambio de arma, por ejemplo, y pongo una de asalto, ¿veis que pone armero 1, armero 0, armero 3, armero 3? Pues vamos, armero. ¿Qué pasa? Que tengo ya tres tipos de armas adquiridas en Battle Royale, a lo largo de todo el tiempo que he jugado en el juego. Y por ejemplo, esta, si veis las estadísticas, 70, 63 de alcance y 64. Cambiamos las estadísticas, ¿vale? Cada una de las armas que está dentro del armero tiene una propia estadística, ¿vale? No solo eso, nosotros quizás le podamos añadir una más, porque son cinco accesorios y por defecto está equipada cuatro. Pues nosotros podemos personalizarla o equipar y modificarla. Lo que ha cambiado también, ahora todas las armas llegan, la mayoría llegan hasta el nivel 55, ¿vale? 50, 55, y nos van dando diferentes cosas. ¿Qué pasa? Os lo quiero enseñar. No lo voy a enseñar aquí, porque este arma no quiero subirlo ahora mismo. Voy a enseñar la KN, ¿vale? Si quiero mejorarla, que la tengo ya en el nivel 17, no se puede usar, no se puede usar, no puedes seleccionar el número de tarjetas que quieres usar. Tienes que ir dándole de uno en uno, ¿vale? Usar, o tienes que darle usar máximo. Y mejora tu arma usando al máximo, que realmente valen de muy poco. Hay que subirlos jugando, porque no valen nada. Es casi imposible. Si os habéis dado cuenta, he gastado creo que son cinco y no he subido nada. Así que eso también ha cambiado, ¿vale? Y en principio es lo más interesante, lo más interesante que han metido. Fuera parte, fuera parte de Destacado y Shipman. ¿Vale? Vamos a echar una partida. Por cierto, ¿verdad? También han metido aquí las misiones más relevantes, cercanas, eventos que se pueden conseguir, ¿vale? Os lo enseño. Por ejemplo, mata a 10 enemigos en partida multijugador igualadas. Acaba en 8 horas. Son misiones diarias, ¿vale? Otra misión que está bastante cerca de conseguirse. Experto en fusiles de asalto. Llega a nivel 30 y te dan esto, ¿vale? Que eso se refleja en el evento normal. Y la otra es la misma. Son dos iguales, ¿vale? Una llega a nivel 30 y la otra también llega a nivel 30. Y salvo la diaria que se va actualizando cada X horas, ¿vale? Así que bueno, ahora vamos a ver Shipman. Vamos a ver si... No he grabado el vídeo antes porque el internet me iba como el fucking culo, ¿vale? Está todo el mundo volviendo al juego. Está todo el mundo jugando. Está todo el mundo equipeado por esta actualización. Y no es para menos. El próximo vídeo que os voy a traer es una partida en el Battle Royale, ¿vale? En el que vamos a intentar ver alguna zona... Alguna zona nueva. Lo que sí noto yo es una bajada. Han cambiado todo el interfaz. ¿Veis que han cambiado un poco la entrada en el juego? Han cambiado... Han cambiado todo. La verdad que a mí me gusta. Vamos a liar la parte de aquí en el... La parte de dominación. Vamos a poner una granadita aquí. ¿Dica? No me dejan hacer nada los personajes. Vale, he puesto ahí una granadita guapa. Vale, va un poquito mal después de la actualización, ¿eh? Está siendo... Está siendo un poco... Está siendo un poco locura, ¿eh? Después de la actualización. Está siendo un poco locura, tío. Va a regular, ¿eh? Va a regular el... Va a regular el emulador, ¿eh? Vamos a presionar. Ahora ya los puntos... Eso también es muy importante en esta actualización. Ahora ya los puntos no se quedan cogidos. El porcentaje que lleve... Se queda cogido, ¿vale? Hay que... Vamos a tirar un poquito la katana. Joder, qué rápido, tío. No me he fijado en los puntos. No me he fijado en los puntos. Creo que es un mapa... En el que si quieres hacer muchas kills... Tranquilamente... En el que si quieres hacer muchas kills... Tranquilamente puedes venirte aquí a jugar y... Te puedes hartar de hacer kills. Te puedes hartar de hacer kills... Para mejorar las armas. De hecho, yo creo que es lo que voy a hacer yo. La estoy liando aquí en medio, pero... Tengo que ampliarle... Tiene que haber... Tiene que haber una opción... Me ha capturado C, tío. Sí. La arma va del carajo. What the fuck? Ha aparecido ahí, ¿eh? Ojo, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque... Estos mapas son de los que la gente aparece ahí... Sobre la marcha. Y te aparecen, de hecho... Pues por detrás. Como ahora. Me acaba de aparecer... Teniendo el emulador como el fucking culo, ¿eh, tío? Teniendo el emulador... Como el fucking culo. Pero bueno, es normal porque yo creo... Que hay incluso... Overbooking ahora mismo... Creo que hay ahora mismo... Overbooking de gente jugando por la actualización... Que la verdad, la actualización es muy tocha... Muy buena para el juego... Y ha sido brutal. Vale, aquí una doblecita... Tiene que haber gente, ¿vale? Por aquí... Aquí hay gente... Esto tiene que estar ya... Esto tiene que estar ya... Esto tiene que estar ya Winabel, ¿eh? GG. Bueno, gente. Pues estos chipmames muchos lo conoceréis ya sí o sí. No tiene... Chipmames no tiene nada más allá. Hola. Y eso. La gente de repente aparece en las esquinas. Tienes que tener mucho cuidado. Pero sí es un mapa bueno... Para hacer mucha skill... Un mapa bueno para hacer mucha skill... Y para... Para hacer los diferentes desafíos... Para conseguir la dorada. Yo voy a estar... En directo... El lunes... Intentando conseguir... Eh... Mi primera dorada en directo. Jugando con todo el mundo. Y rankeando... Llegando lo antes posible a leyenda. Para quien se quiera venir conmigo. Subimos juntos en... En el Battle Royale. Y subimos juntos en el... En las igualadas, ¿vale? Así que... Invitados estáis si os apetece. Y bueno, esto... En principio esto es todo. Ya os enseñaré algo del Battle Royale. Que han cambiado muchísimas cosas. En el Battle Royale quizás sí que hay que enseñar las cosas un poquito... Diferente, pero también os lo traeré con una... Con una Wing. Y espero que bueno, que os haya... Ahí tenéis. ¿Veis? Como acabo de conseguir... Otra... Otros camuflajes. Os lo voy a enseñar para que lo veáis. Que no quiero, tío. Más experiencia ahora mismo, tío. Mira, os lo voy a enseñar. Salimos. Armamentos. Eh... Armamentos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. El 3. Vale. Eh... Armero. ¿Sería? No, realmente sí. Camuflaje. Mira. Aquí. Tengo este y este. Vale. Puedo equiparlo. Tengo este también. Nuevo. Que es muy guapo. Que este se consigue. ¿Vale? Mata 20 enemigos a larga distancia para desbloquear. Han metido lo mismo, lo mismo, lo mismo que en el Call of Duty Model Warfare para conseguir hacerlas de oro. Así que bueno, yo voy a ir a por varias doradas, que es interesante. Os haré un vídeo también con mi primera arma dorada y con cada una de las armas doradas que vaya consiguiendo. Y espero que os guste, espero que os haya servido. Nos vemos mañana enseñando el pase de batalla completo. Y nos vemos el lunes en directo viendo el pase de batalla, jugando con todos vosotros, subiendo leyendas. Y bueno, y lo mismo, hacemos algún sorteillo que estoy pensando y estoy intentando hablar con varias personas para hacer un sorteo de cuatro pases de temporada de Call of Duty Mobile. Pero eso todavía no está confirmado. Ya os iré diciendo. Muchísimas gracias a todos, gente. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.